Más de 6 millones de vehículos fueron llamados a revisión por Toyota a causa de fallas mecánicas. En total son 27 modelos, entre ellos la RAV4 y el Yaris, los que deben ser chequeados por la compañía. Bueno, paralelamente Chevrolet también va a someter a revisión a uno de sus modelos por riesgo justamente a que se incienden. Bueno, para analizar este tema está con nosotros en estos momentos el gerente de asuntos públicos del Automóvil Club de Chile, Alberto Escobar, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Primero, ¿esto es para alarmarse o es algo que ocurre esporádicamente en ciertas marcas y es más que todo para prevenir? Es esporádico la industria automotriz, una industria altamente tecnologizada. Ahora, si esto es un motivo de preocupación y los usuarios que tengan estos modelos, obviamente deben concurrir a la brevedad a hacer la revisión de su automóvil, porque cuando hay un recall es que existe el peligro de que esta pieza o el elemento que esté en desperfecto falle, obviamente que está comprobado y podría seguir fallando en otros modelos y lo que se espera es que no ocurra. Ahora, perdón, lo que pasa es que hay algunas personas que dicen, ah, pero yo tengo una RAV4, por ejemplo, pero no del periodo de tiempo que dicen ahí que hay que llevar a revisión. ¿Conviene igual los otros modelos revisarlos? No, no, esto es muy específico, aquí existe una cosa que se llama el BIM, del que se ha hablado mucho, que es como el carnet de identidad de cada vehículo, que es una placa metálica que está bastante visible, y sobre eso uno debiera meterse a la página de Toyota, que es la Toyota.cl, y revisar, meter su BIM y ver si es su modelo el que le corresponde. Ahora, en el caso Alberto de Chevrolet, en que el peligro es que se incendien, claro, uno no quiere alarmar a nadie y se entiende que es para prevenir, no es que se vayan necesariamente a incendiar todos los autos de esa partida, pero cuando el riesgo es ese, el llamado me imagino que es mucho más urgente. Son urgentes, todos estos llamados son urgentes. ¿Qué significa urgente? ¿Hoy día? ¿Esta semana? O sea, a la brevedad posible, es decir, se va a producir un atochamiento en las revisiones de las tiendas Toyota, porque hay una demanda natural, más esta que se va a intensificar. Pero uno no puede dejar pasar este llamado sin llevar su auto a la revisión. Alberto, ¿cómo tienen que responder las compañías en el caso, estamos hablando de Toyota y Chevrolet? Primero, el tiempo que uno pierde, más allá de que tiene que ver con su seguridad, pero yo compré un auto para, por ejemplo, usarlo en mi trabajo. Cuando tengo que tener el auto paralizado durante un día, esperando en la cola, bueno, hay un lucro cesante importante. ¿La compañía o es pensable que los usuarios, en este caso quienes compraron un auto como un bien de capital, puedan, digamos, dirigirse en contra a la compañía para resarcir ese daño pecuniario? Es muy interesante la pregunta porque no existen antecedentes, menos en Chile, de que uno pueda resarcirse, sobre todo lo que es el lucro cesante. Es un tema bien complejo que no se aborda, pero podría ser un motivo a considerar, porque efectivamente, como bien dices tú, probablemente vas a perder todo el día tratando de que tu auto sea revisado. Pero si es que no, no es por la cantidad de autos que han ingresado. Sin duda, claro. O te puedan asignar ahora para dos días después y tú te puedas programar, pero en definitiva no existen compensaciones al respecto que estén determinadas. Estoy pensando, por ejemplo, en el Toyota Yaris, que es un auto que se ocupa muchas veces también como taxi. Eso es lo que estaba hablando. O el de Cherot, que es una comandante que eventualmente en algunas compañías pueden haberlo usado para trabajar. Y, perdón, pero además hay que ser extensivo el lucro cesante, no solamente a quien trabaja con su taxi. Cuando yo tengo que pedir un día libre en el trabajo también, cual sea mi trabajo, porque tengo que hacer ese trámite, o tengo que mandar a los niños en taxi porque no puedo llevarlos al colegio. En fin, o sea, hay muchas maneras de gastos extras que se pueden producir o de plata que se deja de ganar a propósito de esto. Pero dices tú, Alberto, que no hay... No hay antecedentes, pero podría ser perfectamente aceptable lo que tú planteas. Ahora, ¿hay alguno de los llamados que sean, entre comillas, si bien son todos urgentes, pero que generen más complicaciones eventualmente por el tipo de falla? En general son todos urgentes. Hay uno que tiene una falla en el indicador del airbag, que se va a encender o no un testigo, una luz. Y el otro es en el Yaris particularmente, que es el anclaje del asiento. Y ese, para mi gusto, tal vez es uno de los más sensibles, porque a pesar de que se ha tratado de minimizar, que es un resorte que no deja en buena posición el asiento, recuerda que cuando uno tiene un impacto, el asiento es parte del sistema de retención con el cinturón de seguridad. Y si ese anclaje no está bien determinado, está firme el asiento, obviamente los sistemas de retención van a empezar a funcionar. Alberto, ¿qué tipo de cosas afecta a la compañía en términos más de mediano y largo plazo? En términos de su fama, de la confianza que tengan los clientes, de la fidelidad. Hay gente que tiene un auto y que lo va cambiando, pero fiel a esa marca. ¿Pasa con este tipo de cosas que la gente deje de lado? ¿Su lealtad histórica? ¿Por qué en realidad, mira, me la siento mal o no sé qué? Sin duda, sin duda. De hecho, el valor bursátil de estas compañías se ve afectado inmediatamente. Pero eso es en el corto plazo. Por eso preguntaba si es que hay un efecto también más mediano y largo plazista, digamos. Yo creo que sí. Lo que tú apuntas es muy interesante, porque hay gente que es como fiel a la marca, sobre todo en el mundo de los automóviles. Pero este tipo de situaciones, obviamente, producen o introducen un nivel de desconfianza. De hecho, para tomar una decisión de hacer un recall, se toma al más alto nivel de la compañía, porque tiene externalidades inmediatas en la bolsa, como decíamos, y en el largo plazo. Y se me ocurre, además, entonces, también la oportunidad de negocio para los competidores. En el caso de Toyota, para otros autos japoneses de similares características y precios. ¿Ocurra también que los potenciales competidores que van a ver esa demanda como huérfana quisieran tomarla, que se produzcan, no sé, lanzamientos nuevos, comerciales, que tengan por objeto recoger esa demanda? No hay tanta agresividad. Esto es como un club donde, de alguna manera, todos se protegen, pero nadie está libre de que esto le ocurra. Por lo tanto, piensa tú que Toyota, el año 2012, fue mencionado como el auto más confiable de la industria. Entonces, al otro año, ya le pasa algo como esto, te fijas, y ha tenido otras situaciones de recall. Entonces, la verdad es que no. Ahora, lo que ocurre es en el consumidor, porque piensa tú que los automóviles se compran, uno por expectativas comerciales propias, que a uno le va a ir bien, que uno va a perder el trabajo, por lo tanto, se compra por expectativas, y además, la expectativa de que estás comprando un bien que es confiable. Y en el caso chileno, que todavía es considerado una inversión, aún más. Ah, no, esperar entonces y revisar los autos. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti por la oportunidad.